Esta es la urbanización Los Geranios en Paso Ancho. Los vecinos tienen más de 20 años de tener este parque, pero ahora se ve así. Se convirtió en un completo matorral. El área de niños está cubierta por el zacate. Ya ni las hamacas ni el tobogán se ven. Los vecinos se quejan de que la municipalidad de San José tiene más de un mes sin darle mantenimiento. Ya tiene bastante tiempo de que no vienen a limpiar más seguido el parque. Lo que pasa es que también pasa muy chile. Hay gente que no es ni del barrio y es un peligro. El peligro por roedores o hasta vidrios es inminente. Así digamos, puede haber vidrios, puede haber, no sé, cualquier cosa filosa o algo y se pueden cortar. Igualmente es peligroso porque sirve para que se oculten maleantes y todo y cuando pasen ellos por acá les pueda pasar algo también. Caminar por aquí es tarea difícil. La acera desapareció por completo. Así lo dicen los propios vecinos. Esto era una acera, era. Y ahí para allá era otra. Y eso desapareció. En la municipalidad nada más viene de vez en cuando, ya cuando el zacate esté, que casi no se ve nadie, vienen a cortarlo. Me imagino porque llaman. Porque hasta es un basurero. Buscamos la respuesta de la municipalidad de San José, pero el encargado del problema no estuvo esta mañana. En Noticias Hoy estaremos pendientes de la respuesta, mientras los vecinos claman por ayuda urgente.